En Nayarit, a partir del mes de julio, se tomarán medidas más estrictas para las escuelas particulares que no cuenten con los requisitos que mandata la ley educativa. Antes de decidirte por una institución de educación superior, verifica que la carrera de tu agrado cuente con su revoe vigente. No malgastes tu dinero. Ya basta de escuelas que no cumplan con lo que marca la ley. Con una mejor educación y un gobierno honesto y transparente, construimos un mejor futuro para Nayarit. Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso. Gracias por ver el video.